Andrea Legarreta es una mujer que le encanta a Eka siempre a la moda por lo que no es nada raro verla en el programa hoy con ropa espectacular. Prueba de ello fue la foto que compartió en redes sociales. Y es que algo que siempre ha sido elogiado sobre el físico de Andrea Legarreta sin duda alguna ha sido sus torneadas y bien formadas piernas. La foto alcanzó casi los 20.000 likes y fue muy comentada por sus fans y amigos del espectáculo mexicano. Andrea eres impresionante me gusta verte y deleitarme tu belleza eres una princesa hermosa, bonitas piernas Andrea, bellísima y hermosa Andrea. En esta nota.